El senador Mauricio Curi González fue designado coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, BAN, en el Senado de la República por el presidente de ese instituto político, Marco Cortés Mendoza, previa consulta con las y los legisladores. Durante la reunión plenaria en Ciudad Victoria, el senador por Querétaro agradeció al presidente nacional y a sus compañeros senadores la confianza para liderar la bancada de Acción Nacional en la Cámara Alta. «Tengan la seguridad de que sabré corresponder y honrar su distinción», señaló Curi González. Pan se desmorona desde su interior. El nuevo coordinador advirtió que «sabremos oponernos con absoluta determinación a todo aquello que lastime al interés público y construiremos una alternativa democrática a la nueva mayoría, tenemos el derecho de ser contrapeso y el deber de ser gobiernos cercanos, honestos y eficientes, porque gobernamos a casi 35 millones de mexicanos», señaló Curi González. Sostuvo que su partido en el Senado demandará que el gobierno respete el estado de derecho y que haga que la ley se cumpla, y aseguró que su partido ofrece bien común, democracia y libertad. Definió en 10 puntos su agenda legislativa para el periodo ordinario que arranca el próximo 1 de febrero, combate a la corrupción. Incluyendo sustituir a la Auditoría Superior de la Federación, ASF, por un nuevo organismo que tenga injerencia en lo local. Seguridad pública y justicia, incluyendo la no militarización del país, el respeto a los derechos humanos y el fortalecimiento de las policías locales. También se impulsarán desarrollo económico, bienestar social y combate a la desigualdad, así como política exterior, gobernabilidad, democrática, derechos humanos, con énfasis en que las recomendaciones de las comisiones sean vinculantes. Otros puntos de la agenda serán Hacer competitivo al campo, defender los derechos laborales, garantizar un medio ambiente sano y dar acceso a la salud.